VINETAS DE LA MEMORIA Un rescate patrimonial de nuestra historia política y cultural. En esta edición, fragmentos del texto Balance Patriótico, del poeta Vicente Huidobro. 1925. Y así vienen. Así se dejan caer sobre nosotros. Las inmensas riquezas de nuestro suelo son disputadas a pedazos por las casas extranjeras. Y ellos, viendo la indolencia y la imbecilidad troglodita de los pobladores del país, se sienten amos y les tratan como alacayos. Cuando no, como a bestias. Ellos fijan los precios de nuestros productos. Ellos fijan los precios de nuestra materia prima al salir del país. Y luego, nos fijan otra vez los precios de esa misma materia prima al volver al país elaborada. Y como si esto fuera poco, ellos fijan el valor cotidiano de nuestra moneda. ¿Qué desprecio deben sentir los señores del cobre por sus abogados? ¿Qué asco debe sentir en el fondo de su alma el amo de nuestras fuerzas eléctricas, por los patrióticos cinterillos que defienden sus intereses, en desmedro de los intereses del país? Y no es culpa del extranjero que viene a negocios en nuestra tierra. Se compra lo que se vende. En un país en donde se vende conciencias, se compra conciencias. La vergüenza es para el país. El oprobio es para el vendido, no para el comprador. Viñetas de la Memoria es un aporte de Centro Cultural Nueva Providencia y Cabaret Cultural.